Mira lo que me gané, 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 mira lo que me gané. Esta ya está haciendo, esta ya está haciendo. ¡No, Dios, madre! Mira lo que me está haciendo, mira lo que me está haciendo aquí. Kilo de perico. ¿Qué maneja, qué maneja, qué maneja? Un... ¿Está en limusina? ¡Huevona! Dale pues te reto, te reto, te reto, te reto, te reto, mira, te reto, eh. Kilo de perico, hasta la limusina, huevo. Tan potente. Un poquito, marico, un poquito. A ver, Kilo, quien quiere dispara, quien quiere dispara. ¿Quién quiere dispara tú, Luis? Dale. Deja el pulsador, dale la flecha a la derecha. ¡Marico! Deja el pulsador, dale la flecha a la derecha, Luis. Ahí está, dispara. Este, mano. Vamos a que más carro tengo disponible. ¿Es infinito? Sí, 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 sí. Como que la resistencia de este carro también es infinita. Como que la resistencia de este carro también es infinita. Y, bueno... Vamos, vamos para la... Vamos para las ocho. Pensad que suele entenderon lo... ... vigas, mero. Como el gamer. Cosas que solo entienden los que juegan con Yamin-Yamal en FIFA Imagínate a esa policía huevón y a Tron Carvel que hay una minibum Y te ve justamente apuntando Palante 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 Luna 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 mijciamo aquelakaba en mil años volteadores maravilla, está demasiado en energía era aquella Oye marico es arrecho y dispara con esto Sabes que, vamos por aqui Vamos por la base militar, vamos por la base militar Dale 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 Marquenla marquenla marquenla, alguien que la marque Yo la marco, yo la marco No puedo parame marico si no nos mata Yo no se donde queda, yo no se donde queda Ahi la marqué Como no sabe hacer los mapas marico No la base militar si no nos vamos a partir marico No, no abrir ese militar No, no abrir ese militar La rosa Vamos a dar Vale si podemos llegar a las 5 estrellas Ok, no puedo disparar mucho Ok, no puedo disparar mucho No se sentira marico Ya esta en otro cuarto no se ve Luis mira 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 Luis Presencia Un rom Un rom Que verde Se esta ropao Hola 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 Si Matala el helicóptero Te vamos a saco a estrella Matala el helicóptero Hola Hola Mi amor se me apagó el teléfono Blosera Listo me tengo un helicóptero Ustedes saben roba casa, marico, ustedes saben roba casa No te digo daño todavía Tampoco Lui, tú sabes roba casa Casa O sea, el helicoque, el avión La roba casa Ok, marico Hay tres casas ubicadas en la base militar Está uno que está en el aire libre Otro que está en un almacén Y el otro está Acelera, 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 acelera Me caí Aguántate, aguántate, aguántate Frente, frente, frente Dale, dale Luis, torreta, Luis torreta Métale la torreta, muétale la torreta Dale, Carlos, moneda Estoy muerto, Mario No joder, Carlos, velando bolas make Te recogemos, te recogemos Si, si, si. Bueno, vete acercando para la costa. Creo que los vi, creo que los vi ya. Ya te vamos a buscar. Vayan para atrás, vayan para atrás. Si quieren yo manejo, marico. No, no, manejo yo, manejo yo para dejarlo a ustedes en los aviones. No, te atras, te atras, te atras, te atras, te atras. Atras! Si te digo que atras, eso no es atras! Marico, ajá, pues se montó ya, pues. Luis, mete el plomo, mete el plomo, Luis, mete el plomo! Ah, ah, ah! Si es difícil, fue un peatiro. Mano, dale R3 si quieres girar más rápido. R3 y L2. No, pero osea, hermano. Deja de apuntar, suelta el L2, dale R3. Cuando esté mirando para atrás, dale L2. Entendí. Ah, entendí. Ok, si esto no funciona, mano, vamos a tener que... Luis, dale flecha a la derecha por si nos volteamos. Guardate ahí, guardate ahí por si nos volteamos. Es por si nos volteamos, nada más. No, 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 no te puedes bajar, no te puedes bajar. ¿Te bajaste? No, no te puedes bajar. Aquí no. Ahora sí, Luis, mete el plomo hasta que yo te diga que te bajes. Uy, le tiraron un C4, hermano. Jajajajaja. Erico, que bendición, que estos mardillos no tienen C4, hermano, wey. Imagínate. Que no tengo un C4. No, que los policías no tienen C4. Ah, nos metimos en la base, nos metimos en la base, nos infiltramos. Ok, ¿quién es el primero que se baja? Eh, Carlos. Carlos es el primero que se baja. Carlos, Carlos es el primero que se baja. que se tiene que bajar, ahi mano ya vi los tanques, bate 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 vamos matando los Navy, mierda, yo mañana me toca, dale flecha a la derecha Luis, flecha a la derecha, echándole plomo a los Navy, lo diablo, mira cuando te montes dale R2, dale R2 y dale, dale R2 y flecha hacia abajo, ayuuu, y Joyce tiene hacia abajo, mal que ay me tiraron... si pudiste, si pudiste, si pudiste ahhh, me explotaron caray, maldito buceta y si te la bola yo, me explotaron a mi tambien me mataron marica que ha rehecho ha rehecho marica ¿Quieren infiltrarse sin estrellas? Si va, si va, si va A ver Jensepe, 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 tienen que estar cerca mío ¿Por qué cerca estoy yendo a mí? Porque yo soy el que tiene los carros Ay Luis Mario Vení pues, vení pues Vení pues Maldito Ay Dios mío Luis, esta muy rico Luis No se me gustan esos golpes Jensepe, Jensepe Jensepe Amoooor Vení salvame Ay me gustan esos, Luis Ay si, te me pones la culata Jensepe con la culata Jensepe Jensepe Un bicho me quiere la culata Yo te quiero dar bate Luis Solamente un bate Mh Hey Luis Oh Mh Dios mío Luis esta... Ah si Luis Si me gusto Luis Es inmortal, es inmortal Tú también eres inmortal weón, te andas como si te matas No, 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 no te escapas del bate Ya veo, respétenme, respétenme, respétenme Margui Yo respétenme, estoy viendo los caros Cerca te pones, cerca te pones Cerca te pones Ok, ya me decidí, cuál voy a pedir ¿Tapo? ¿Tapo? No me gustó mi jefe Mira esa mierda, mi jefe es feo Me van matando a mi jefe Me van matando a mi jefe Uff, ya sé que carro ve Ya sé que carro ve ¿Tienen helicóptero o carro? No, es que ni les voy a preguntar mano Pasa pues, tú estás viendo esta vez ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Epple Swat! No No Eh, no, no, sí, sí, vamos al carro brindado Vamos al carro brindado Ah, no, desapareció Bueno Lléguense, 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 lléguense Lléguense, lléguense Lléguense, lléguense, lléguense Lléguense, lléguense, lléguense Que tengo estrella, tengo estrella Debe ¿Qué hace Luis Maggio? ¡Carlo! Ahí atrás, ahí atrás, 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 atrás ¡Es una bichillón! ¡Es un tremontazo en los baches bichillón! Mano, ¿cómo que tres estrellas man? ¿Quién mata a un policía No se marico, para mi que fue Echen plumos de ahí atrás mano, para eso Ganador de mil Batallas Se chupó a la cosa Uff, por terraza Aquí no Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Giro Uy, se pasó cerca ¿Quién se va a aquí? ¿Quién se va a aquí? ¿Kalo? ¡Ese maldito se va! No, lo comico es que si lo puse perfecto No, me mataron No lo puse perfecto, Luis, bájate ¡Ey! ¡Apareció dentro de la base militar! ¿Qué coño? Carallo manito, vos se buceta Te cubro Carlos, te cubrimos Carlos, te cubrimos Uy, ya huy, ya huy, ya Carlos, huy, ya Carlos Luis, sigues vivo, Luis, sigues vivo Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui Ven acá, vení por donde estoy yo, vení, vení, vení Me fui lejos, me fue Ah, no, no, sobrevivió, Carlos sobrevivió, Carlos sobrevivió Espera, eso es a las 11 y media, ya yo iría para acá, ya voy yo aquí Si, verá, ya veremos para, ahorita vamos ¿Meñanas de escuela? Si Usted es solo, marica Si, mano, es que nosotros pelamos mucha bola en Miami, mano Yo, yo no tengo escuela por el ELECRITS No jodas Tengo escuela mañana, pasado No, el miércoles no, miércoles me clase Bueno, Carlos fue el único que triunfó Marico, me vine para las nubes, huevo Dale triángulo, ya activa el nitro No, el triángulo tengo suspensión ¿Qué vas a hacer con ese, brito? No me puedes hacer daño porque soy tu jefe Marilito, ¿y ese chorrero es sangre? ¿Y ese chorrero es sangre te salió? Ay, Dios mío Gracias.